Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Mauricio y yo soy muy feliz de tenerte aquí. Amigos, estoy muy feliz de poder tenerte aquí en este nuevo video que está, está súper cool porque vamos a intentar hacer unas vainas como en el título, vamos a hacer el Yoga Challenge. Pero antes de comenzar, si tú eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajito, que me ayudarían mucho a llegar a esos 500 suscriptores que, oh my god, ya estamos cerca, faltan 20, estamos, ay, así de nada llegar a los 500, mis primeros 500 suscriptores que, oh my god, me emociona. Bueno, sin nada más que comentarles y así vamos a empezar con el Yoga Challenge. Bueno, vamos allá. Listo, hay muchos videos ya de Yoga Challenge, yo vi a unas amigas, unas queridas amigas que yo las quiero mucho, que la verdad, o sea, me gustan sus videos, para que les dejo el video de ellas y para aquí también se los dejo para que ayer ni lo vean después de que vean este. Ok, vamos a empezar con esto de una vez. Esta es la primera imagen que les estoy mostrando, entonces vamos a hacerlo. La primera imagen es, a ver, podemos hacer. Esta pierna, esta pierna, esta pierna, esta, 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 ay, podemos hacer con esta pierna, vamos a ver, esta pierna, esta, ay, su madre, esto duele. Esto, ay, su madre, esto duele. Está aquí. Oh my god, no. No puedo, no soy sensible, no soy sensible. No soy sensible, la gente como hace estas vainas, ay. No puedo. Bueno, vamos a acertarlo Ay, bueno, algo así Ay, no Vamos con la siguiente imagen Ah, esto es fácil Cogemos acá Ay, ¿lo ves? Las guitas Ay, Dios eterno Ay, la gente, ¿cómo es que hace esta vaina? Así queda Ay, no Eso lo pone a sobra uno La gente, ¿cómo hace esta vaina? No lo puedo entender Vamos a la siguiente imagen Ay ¿Este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace esa? Yo creo que esa es fácil Vamos a ver Se coge la mano aquí Oh, my God Oh, my God ¿Cómo hacen esa vaina? No puedo Ay, se me tome una pierna A ver, acá Así Así queda Ay, no Fue muy difícil hacerla Bueno, vamos para la siguiente imagen Que es esta Ay, no Ay, no ¿Por qué me ponen las imágenes tan difíciles? Bueno, ¿estás así? ¿Y qué? Ay, soy muy largo Soy demasiado largo Creo que queda así 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 Sí, lo logré Lo logré Ay, me duele Ay, no No me gusta el yoga En serio, no me gusta Ay, ya me cansé Ay, sí, ya me cansé Vamos por la siguiente imagen Ah, esa sí Creo que más fácil Yo no sé Me dijeron que me daba Lo que es lo más difícil Porque yo no la escogí A ver Sería Sería acá Sí Vamos así Y así queda Hola, lo hice Sí Uy, no Estás yo casi Está mucho calor Lo que no hizo Vamos por la siguiente imagen O sea ¿En serio ¿Usted cree que yo soy capaz De hacer esto? Ay, pobre Bueno Entonces eso sería así Vamos a ver Así Ay, como un pesco Queda así Así Y queda así Lo hice Ay, no Ay, no puedo más Vamos a ver la siguiente imagen ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Vamos a ver ¿Se acaso? Sí ¿Qué tal? No sé ¿Qué es eso? Yo sé Yo sé Eso me salió súper bien Y queda así Vamos por la siguiente Oh, coño La madre Bueno, la siguiente imagen Es así Sería así No fue tan fácil No fue tan difícil Y queda así Eh, lo logré Vamos por la siguiente imagen ¿Cómo se entendió Que voy a hacer Esa imagen? O sea ¿Cómo pretende? Bueno, vamos allá Bueno, supuestamente Él está así No fue tan fácil No fue tan fácil No fue tan fácil No fue tan fácil Vamos por la siguiente imagen Y la última No, apriete que va a ser risa Esa vieja jeve toda Toda no sé Toda No, yo no soy muy flexible Y queda así Ay, yo no puedo más Bueno Amigos Terminé cansado Terminé mamado Terminé sudando Terminé que el pedo está mojado Pero que me he echado agua Esas imágenes Unas estuvieron fáciles Unas las pude hacer Otras no Otras Igualmente malas Malas, malas Yo no soy bueno para el yoga De verdad Pasa a otras personas Que sí les gusta Porque de verdad Yo no, yo no sé Yo no soy capaz Oh my god Por cierto ¿A ustedes les gustó el Roger Sol de Alejo y Goa? Ay, porque a mí sí me encantó Bueno amigos Este fue todo el video por hoy Si les gustó Ya sabes Regálame tu mega like Por favor Que me ayudarías A hacer más videos como este Y también no olvides Suscribirte a mi canal En botoncito rojito Activa la campanita de notificaciones Que te avisará cuando sea un nuevo video Y te unirías a esta gran familia Que estamos haciendo Juntos estamos creciendo Aunque ya crecí demasiado Juntos estamos creciendo como familia No olvides compartirlo con tus amigos Que dígale Amigos Miren este video Este güey es muy chévere Muy bacano Su forma de ser es increíble Porque ese soy yo Estoy feliz Y alegre Bueno no olvides comentar Tu imagen favorita Y si tú también harías yoga O no te gusta el yoga Comenta también Por favor No olvides seguirme en todas mis redes sociales Que ustedes saben que yo tengo un montón Tengo Facebook, Twitter, Instagram Music.ly Ya no se llama Music.ly Sino TikTok Aunque yo no olvides usar la Music.ly Porque ya no me parece tan atractiva como antes Y no es más No es más Ya saben Si ustedes me ayudan A llegar a los 10.000 suscriptores Les doy mi número de WhatsApp Para que hablemos por ahí Nos vemos A por cierto Si me soñan antes Mándenme un mensajito por Instagram Un beso para todas las mujeres que me ven Y un gran abrazo Fuertote para los hombres que me ven Bueno entonces Chao, chao Nos vemos Estoy feliz Y sudando por cierto Chao Chao